Y hoy os traigo esta curiosidad de Microsoft, bueno de Microsoft, esto no es oficial, ojo porque estamos ante una especie de conceptos de mandos para Xbox One que ojalá se pusiese esto a la venta, de momento no hay planes para ponerlos a la venta, pero ojo porque como esto se pusiese a la venta yo creo que arrasan porque esto es para auténticos fans de Star Wars. Entonces Microsoft ha querido celebrar ese día de Star Wars, ya sabéis el pasado 4 de mayo fue el Star Wars Day, pues querían distribuir las imágenes de los mandos, unos mandos bastante curiosos y a mi el que más me llama la atención concretamente es el de Chewbacca, que a mi me han llegado a decir en algún vídeo que es un bigote con pelos, pues si es una cosa bastante extraña ¿no? Aparte de ese mando pues también hay un diseño de C3PO, otro de Boba Fett y la verdad es que es curioso, hay otro también de las tropas ¿no? Curioso desde luego el diseño de estos mandos de Xbox One que de llegarse a comercializar no sé qué precio tendrían pero desde luego creo que para coleccionistas esto es, bueno esto es carne, carne pero fresca, fresca. Así que bueno de momento disfrutaremos de las imágenes porque estos mandos no se ha dicho nada de que haya intención de venderlos, de comercializarlos.